¡Suscríbete! Bueno, vamos a analizar entonces los stat bases Gerardos tiene stat base en PS 95, 125 en ataque físico, defensa 79, ataque especial 60, defensa especial 100 y velocidad 81 Tomando en cuenta de que de menos de 80 son malos, entre 80 y 100 son buenos y arriba de 100 son buenísimos Vemos que Gerardos tiene muy buen potencial tanto en defensa especial como en ataque físico y podríamos trabajar muy bien con la velocidad Entonces el tipo de Gerardos es agua volador, muy buena combinación de tipos y pues tiene la habilidad intimidación que al sacarlo al campo atenúa el ataque físico del rival a menos uno, muy bien Y a autoestima que incrementa el ataque físico de Gerardos cada vez que derrotamos un Pokémon rival, muy bien, muy bien Ese Gerardos tiene increíbles habilidades, increíbles tipos, es inmune al tipo tierra, resistente al tipo bicho, al tipo lucha, al tipo fuego, al tipo acero, al tipo agua Débil al tipo roja, así que tenemos que tener cuidado con eso si es que vamos a usar a Gerardos Y muy, pero muy débil al tipo eléctrico, cuidadito porque es alérgico a la electricidad Sabemos que en sexta generación Gerardos ha adquirido una mega evolución que lo ha hecho muy opaque Te voy a contar por qué está tan roto en el metagame Los stat base son 95 en PS, 155 en ataque físico, madre mía, que es eso, un legendario, es una bestia Defensa física 109, ataque especial 70, defensa especial 130 y velocidad se mantiene en 81 Ha tenido una variación de ataque físico que lo hace increíble Ahora ha cambiado del tipo volador al tipo siniestro, o sea que es agua siniestro y de habilidad tiene rompe moldes Una habilidad que quita las habilidades defensivas del rival como robustez, levitación, entre muchas otras Gerardos entonces toma ventaja ahora y puede golpear por ejemplo con terremoto a rotón, entre otras características ventajosas para él Es inmune ahora al tipo psíquico, ahora es resistente al tipo acero, fuego, fantasma, hielo, acero y agua Y cuidado porque ahora presenta muchas más debilidades, tanto al bicho eléctrico, hada, lucha y hierba Pero, pero, pero no tiene super debilidades, o sea no hay nada que le pegue a x4 Muy bien, este Gerardos es increíble en su mega evolución Ahora si vamos a lo que nos interesa, si, lo cual es los sets El primer set es el de defensivo físico o guard físico, tiene naturaleza agitada, más defensa física, menos ataque especial El ataque especial no es el fuerte de Gerardos, así que lo vamos a disminuir con la naturaleza La habilidad va a ser intimidación para reducir el ataque del rival cuando sacamos a nuestro Gerardos Y el objeto puedes elegir entre restos que le va incrementando los peces gradualmente cada turno O casco dentado para cuando el rival te golpea también se dañe él Entonces, la repartición de EVs va a quedar de la siguiente forma 200 en PS, 252 en defensa y vamos a ponerle 58 en velocidad para hospedear algunos que otros Pokémon que necesitamos hospedear en el metagame Ya te cuento más adelante de que se trata El movimiento número uno va a ser cascada, el movimiento número dos va a ser terremoto para cobertura O podrías utilizar rebote que no solo cascada tiene stack sino rebote también Rebote te va a ayudar a permanecer un turno en el aire, el rival no te puede golpear Y de eso te puede dar ventaja para irte recuperando los peces con restos Un turno libre sin golpes Pero pues también ten en cuenta que el rival podría petarse o podría hacer un cambio prediciendo Así que es la desventaja de rebote Movimiento número tres, onda trueno No muchos se esperan un Gerardos con onda trueno Y cuando Gerardos pega onda trueno Pues ya sabes, paraliza lo que sea Y no solo lo paraliza sino que la tenuda a toda la velocidad Eso arruina la estrategia al completo del rival Eso da sorpresa Así que te invito a que lo lleves con onda trueno Danza dragón como alternativa yo no lo usaría así Bien, Mofa en el movimiento número cuatro Y es aquí donde entra en juego esos 58 peces que le puse en velocidad Podemos pedir a Pokémon como Skarmory y Chansey Y pues si le clavamos un Mofa a uno de esos Le rompemos totalmente la estrategia Eso es muy bueno Así que este Gerardos no solo es defensivo físico Sino también es rompe murallas Así que tienes que utilizarlo de esa forma O cola dragón para sacar cualquier Pokémon estorbo que tengamos en el campo Yo te recomiendo mejor onda trueno, Mofa, Terremoto y Cascada Está muy muy opeste Tienes que probarlo, dan muy buenos resultados Y los rivales no se lo esperan Ahora vamos con los sets del Mega Gyarados Super físico El primer set es Natural, es Alegre Más velocidad, menos ataque especial La única habilidad que puede leer Mega Gyarados Que es rompemolde Ya dije que atenúa las habilidades Quita las habilidades defensivas de nuestro rival Y el objeto pues la piedra para Mega Evolucionar El único objeto fijo que puede llevar este Gerardos La repetición de Vs 252 en ataque físico 6 en defensa física Y 252 en velocidad para maximizar las velocidades de Mega Gyarados Al utilizarlo con la naturaleza alegre El set de movimientos Movimiento número 1 Cascada con stat Pega fuertísimo Y además de eso puede hacer retroceder al rival Triturar como movimiento número 2 Que también tiene stat y puede bajar las defensas físicas a nuestro rival O si quieres mejor cobertura Puedes utilizar colmillo hielo Viene muy bien también Cualquiera de los dos estaría excelente Movimiento número 3 Terremoto para también muchas más coberturas Y golpear mucho más fuerte Y ya sabemos un movimiento universal Que Gerardos lo pega muy muy bien O puedes utilizar sustituto como una variable de subdancer Y el movimiento número 4 Fijo danza dragón Entonces si llevas danza dragón y sustituto Te puedes valer de alguna predicción del rival O algún cambio Clavas sustituto Empiezas a petarte con danza dragón Y ufff Madre mía Puedes destruir equipos con este Gerardos Es que la verdad Gerardos se presta para esto Y mucho más Así que puedes utilizar este set Está increíble Te invito a que críes un Gerardos de esta forma Y veas que tal te va Y por último El set número 3 El cual es Mega Red Dancer Este set Madre mía Dios Dios Este set está demasiado imponente La naturaleza va a ser cauta Más defensa especial Menos ataque Menos ataque especial Y tú dirás Pero por qué defensivo No Espera un segundito Un segundito Déjame explicar Sí Habilidad rompe moldes Y el objeto La Gerardita No sé No me acuerdo Cómo se llama ese objeto La verdad La repetición de ufff Ojo con la repetición de ufff Va a ser 200 en PS Sí Va a ser defensivo 200 más en defensa física Ahí cubrimos muy bien El lado físico 52 en la defensa especial Ahora hemos convertido a Gerardos En una muralla mixta Va a aguantar muy bien Golpes por ambos lados Y la velocidad 58 Y tú me dirás Pero y el ataque No El ataque tiene suficiente Vamos a dejarlo tal cual Y con esta velocidad Y con esta repetición de ufff Nos garantiza Después de un par de danzas dragones Hacer Ufff Maravillas Los movimientos Va a ser El movimiento 1 Cascada con stat Ya sabes O puedes utilizar triturar Movimiento número 2 Descanso Y movimiento número 3 Sonámbulo Y la clave del éxito De este set Es el movimiento 4 Danza dragón En qué consiste esto Sacamos a nuestro guía La 2 Frente a alguien Que tengamos ventaja Frente a un pokémon Que podamos hacer ventaja El rival va a cambiar Y mientras eso Nosotros vamos a empezar A apretarnos Con danza dragón Danza dragón Si el rival nos quema Nos paraliza Eso no importa Porque al final Podemos Cuando estamos bajo de pesa Hacer descanso Recuperar todos los pesas Recuperar los stat Los status Perdón Y después A un dormido Podemos seguir Lanzando ataques Con sonámbulo Entonces es al azar Pero nos beneficia muy bien Un danza dragón O nos beneficia muy bien Un cascado Un triturar Entonces en el movimiento Número 1 Tú eliges entre cascada O triturar Recuerda que si utilizas cascada Vas a tener la debilidad inmensa De que si hay un pokémon Con el sol de aguas Te va a fregar la estrategia Si utilizas triturar Le pegas a todos Pero hay muchas hadas Sueltas por ahí Entonces es más difícil Así que bueno Tú eliges con cuál te vas Pero créeme Una vez que tú pones en marcha Este plan maquiavélico De este hierrado Dios mío No muchos lo utilizan así Es una estrategia Muy muy buena Que te invito a que pruebes Creo que para mí A mi concepto Si la logras a poner En marcha Es devastadora Para tu rival Intentan usarlo Por Dios Así que vamos a hablar Ahora de los núcleos De guiar a dos O sea los mejores compañeros Para este guiar a dos Creo que un buen compañero Sería Garsion Para los tipos eléctricos Y demás coberturas Si vas a utilizar Un guiar a dos En tu equipo Pues procura llevar Un Garsion También está la gran opción De Skarmory Que es defensivo físico Además cuando Cuando utilizas A mega guiar a dos También te cubre muy bien De los tipos lucha De los tipos hadas De los tipos bichos Etcétera Etcétera Así que tienes Que utilizar Un Skarmory Para probar las estrategias Está muy bien La verdad También puedes utilizar A Garsion Que hace un núcleo Y una sinergia Increíble Con guiar a dos Con absorbe electricidad E intimidación Hace un núcleo Espectacular Y por último También uno de los Grandes compañeros Para este Guiar a dos Es Siso Muy resistente A los tipos Por ejemplo Insectos y hadas Que son Cuando utilizas Son los que más Van a tratar de pegarte Cuando usas A mega guiar a dos Y después te da Momentum Para danza espada Puño bala Etcétera Etcétera Así que chicos Ya casi hemos llegado A la parte final De este vídeo Espero que te haya gustado Espero que te haya servido Y vamos a ver Cuál va a ser el Pokémon De la próxima semana Se abren las votaciones Y el primer candidato Es Inferno Y lo traje para repetir Esta semana Porque tuvo muchos votos A ver si esta semana Si gana para la Prox El próximo lunes Así que empieza a votar En la caja de comentarios Si quieres ver a Inferno Escribe Inferno Sí Entonces Tengo también así Solo un Pokémon Que madre mía No solo tiene una mega Sino que esa es La mega Y tiene muy buenas características Ofensivas Tengo muy buenas Así que si quieres ver a Scizor En la caja de comentarios Escribes Ya sabes el nombre Y por último Sí señores Un Pokémon Que no se ve tanto Está en tierra Muy baja Que under user Creo que está Y es Heracruz Un Pokémon de segunda generación Que al igual que Scizor Viene destruyendo Equipos Y dando madrazos Así que Empieza a votar Desde ya Un voto por usuario Escriben en la caja de comentarios Yo lo voy a estar leyendo Y el que más se ha votado Lo traigo En el próximo análisis Del día 9 Así que si Ahora si Espero que les haya gustado Este video Si te ha servido Si te ha gustado Pues suscríbete Dale like Y por favor Compártelo en las redes sociales Para que muchas más personas Puedan saber Un par de estrategias más Con guiar a dos Y también Así crecemos En el canal Chicos Ahora si me voy despidiendo Espero verlos mañana En otro video Recuerda que traigo Vídeos combates Todos los días Nos vemos Se cuidan Se portan mal Y nos pillamos mañana Sayonara